Land Rover Santana con 4x4 permanente o propulsión y tracción conectable, ambos con reductora. Comenzamos con 4x4 permanente. Circulando por carretera, el diferencial central está libre y se circula en relaciones largas. En estas condiciones, si alguna rueda pasase por piso muy deslizante, se podría llevar todo el par motor impidiendo el avance del automóvil. Por eso, al circular por piso deslizante, el conductor mediante su palanca bloquea el diferencial central, impidiendo que alguna rueda pueda deslizar aunque bajo ella el piso sea muy deslizante. Seguimos en marchas largas. Si además el piso es muy roto con muy fuertes baches, lo que obliga a ir muy lentamente, sea de subir o bajar fuertes pendientes, con otra palanca, el conductor inserta la reductora. El vehículo circula muy, muy lentamente y con mucho par motor, para poder circular muy despacio o subir y bajar fuertes pendientes. Veamos ahora el comportamiento con propulsión permanente y tracción conectable por el conductor. En carretera, son motrices exclusivamente las ruedas traseras y se circula en marchas largas. Estas condiciones, si las ruedas motrices deslizan, las delanteras dejarían de girar porque patina el vehículo. Para evitarlo, cuando el piso deslizante, el conductor conecta la transmisión delantera, circulando en 4x4. Es como bloquear el diferencial central en la anterior versión. Seguimos circulando en marchas largas. Y 4x4. Si el piso es muy roto, con muy fuertes baches, sea de subir o bajar muy fuertes pendientes, ahora además, adiante otra palanca, el conductor conecta la reductora, disponiéndome de tantas marchas como tenga la caja de cambios, y puede circular muy despacio y disponiendo de mucho par motor, para avanzar lentamente y subir o bajar fuertes pendientes. Gracias. 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 Gracias.